¡Bien! ¡Dale que tiene que ser largo! ¡Dale que tiene que ser largo! ¡Y acá estamos llegando! ¡El fin de semana largo! ¡Bravo! ¡Qué reguladores! Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! ¿Se pasó el fin de semana largo? ¡Qué lástima! Estaba pensando seriamente, ¿quién está contento hoy lunes a la noche que mañana tiene que volver a laburar? ¿Salas? ¡Sí! ¿Verdad qué lindo? ¿Qué responsabilidad? ¿Sabes lo que es estar todo un fin de semana con dos criaturas en tu casa? Bueno, quiero decirle que cuando ella dice dos criaturas, una tiene 20 años. Sí, es bebé. Y la otra también. Y la otra ya es una adolescente que están deseando que vos te vayas. No, la mamá quiere irse. Mamá quiere ir, pues, como no la ve la mamá todo el fin de semana a todos lados. Y vamos acá con mamá, vamos acá con mamá. O sea, ¿acaba de gastar el presupuesto del mes? Literal. Perfecto. Yo pensaba seriamente en el tipo que le dice a la mujer, la verdad que tengo ganas de volver mañana a la oficina porque tengo muchas cosas que hacer. Ese es un tramposo. Sí. Ese tiene una secretaria que le gusta. La secretaria o la compañerita de trabajo. ¿Por qué te ilusionás? Y ya pensás, la voy a cruzar en el ascensor. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Una camisita, un perfume. Me baño, ese día me baño. Exactamente. ¿El irrespi la pasó bien? Sí, perfecto. ¿El fin de semana a usted lo que le gusta es cuando no hace nada? Exacto. Perfecto. Ronco mal. O sea, ni eso hace bien. Dormir conmigo es como dormir con Mac Phantom. O sea, es un sinfín de sonidos. Terrible. Perfecto. A mí se me pasó volando. ¡Epa! A ver. Vamos a desarrollar un poquito el tema. ¿Se podría asomar, por favor? ¿Dónde vas a asomar? ¡Epa! Va a romper la escenografía. Siempre le atengo con esto. Le hago una consulta. Sí. ¿Qué hizo en el fin de semana? ¿Fue largo? ¿Nos extrañó? ¡Apóreme en nada, apóreme en nada! ¡No se puede adorar! Pare un poquito, a ver. ¡Tudo más! ¡Zamba! Ah, no, me... No, no, no. ¿Qué hice? Arranco con mucho curso ahora, ¿viste? Como que quiero ocupar las horas. ¿Tiene curso el fin de semana? Tengo curso el fin de semana, bueno, viste esto que bailo, que salgo de boliche a la noche, me hago las manos, muchas fotos en Facebook, mucho trompita para atrás, para adelante. Ella festeja el Día de la Independencia, ¿entendés? ¿Cómo festejo el 9 de junio? Por la libertad que llevo en el cuerpo. Pero lo dice de manera tensa, ¿o no? Sí, la libertad, porque estamos en Canal 9 Libertad. No, pero no es más Canal 9 Libertad. ¡Ay, ay! ¿Usted está bien? Yo, bien, mucho mejor. O sea, tratando de llevar todo lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Por favor. Me pongo de nerviosa. Es una chica que no está bien, lamentablemente. Decía 11-6-3-6-5-9-1-0-5 para mandar videos. La verdad que cada vez vienen mejores. Muy lindo, 30 segundos máximo los videos, ¿no? ¿Alguna cosita más que quieran dialogar del fin de semana? Sí, por supuesto. Claro que sí. Me gusta. ¿Calzaroto tiene dos o tres yeites para estirar? Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Qué hizo Calzaroto el fin de semana? ¿Qué hizo? Cuéntalo, dale, decilo. ¿Qué hizo? Trabajar. Sí. Yo trabajo, el fin de semana trabajo. Pero cuatro horas. Trabajar y qué más. Cuatro. Trabajar, trabajar y trabajar. Basta, Alejandra. Porque a veces, a veces no se da cuenta. Perdón. Y quiere... Él no se dijo a Alejandro. Y yo le comento cosas por ahí, le da, quiere charnar al aire. No, basta, ya está. A ver, Alejandra, ¿hay algo? Porque él fue el que dijo lo de Venezuela otra vez. Bueno, no recordemos. ¿Qué pasó? No, parece que el sábado... Miren la cara de Calzaroto. Basta, basta, ya está. Parece que el sábado... Ya está. No me... Pero pare un poco. Para un poco, pero parece... Compartimos camarín con él. Entonces conversamos, ya me cuenta. Yo te voy a contar mucho de su marido. Pero ¿qué pasó el sábado? ¡Cachate! ¿Qué pasó el sábado? El sábado no pasó nada. La pasamos muy unido con amigos, hicimos un asado. Todo muy ameno. Y después nos fuimos a dormir y a ver que le acababa. Bueno, ya está. Vale, ¿quería agregar algo más? No, está bien. Nada más, nada más. Por ahora nada más. Nada más. ¿Qué? ¿Día un título? Un título. Sí, título. Ya está, porque puede empezar a hablar del marido. Sí, título. Que se fue a Venezuela. Perfecto. Los frenamos ahí entonces. ¿Vamos a arrancar? Sí. Vamos a arrancar. ¿Cómo están los chicos y respet? Perfecto. ¿Los chicos también? Estoy durmiendo. ¿Deben estar durmiendo? No me miran. ¿No se quedan a ver al papá? Bueno. Yo tampoco. Le mandamos un beso a la criatura. Yo tampoco. O sea, usted no se ve, pero si está acá. Y bueno, no, pero yo tampoco me quedaría a mirar. Ah, perfecto. Va, va, va. Grupo Son... ¿Cómo es esto? ¿Eh? Son Koi. Son Koi. Es el grupo Son Koi de danza. Fuerte el aplauso. ¡Qué menudo Son Koi! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Epa, son un montón. Y hay uno allá con el bombo atrás, acompañando. Sí, sí, sí. ¿Me permite el micrófono? Sí, estaba esperando quien hablaba. Estaba esperando quien hablaba. ¿Quién es la voz cantante del grupo? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Perfecto. Le hago una consulta. ¿Acá hay parejitas o son todos solamente compañeros? Solo compañeros. Solo compañeros. Veo que algunas se ríen. O sea, ¿hay alguno que gusta de alguna? Siempre pasa algo entre compañeros. Siempre pasa algo. Sí, sí. Y por ejemplo, la veo a la pequeña, la veo sonriendo como diciendo, hablan de mí. Hay una que se puso colorada. ¿Cuál sería la que se puso colorada? La segunda se puso muy colorada. Permiso, ¿eh? ¿Ella? Esa. ¿Ella es la segunda? Sí. No, porque tengo miedo que se la vea como segunda ella. Sí, sí, sí. Después es la segunda empezando a la tercera. Eso ya la tercera. No, la verdad que los dos quedaron golpeados en la apertura. La segunda chica. La segunda chica es ella. Claro. O, si venimos allá, ella. Por ende, de ellas dos, ¿cuál? Ella. De izquierda. Perfecto. Permiso, venga un poquito adelante. Dicen que se puso colorado. ¿Usted tiene un festejante acá? No, que yo sepa. Festejante. Ah, no que usted sepa. Que yo sepa no. ¿Qué es acá? Un segundito. Ella no sabe, pero ¿hay algún festejante acá que guste de ella? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Tío, no quiero pensar que estoy hablando con el admirador. Un poco, un poco, no. ¡Epa! Un poco, un poco. Pero, perdón, ¿pero ella sabe de esto? Hace dos años y medio que sabe. Hace dos años y medio, ¿quiere decir qué? ¿Son novios? No. Hay una negación. A ver, una de dos. O me están tomando el pelo, cosa que es imposible. ¡Para, son esposos! ¿Eso acaba de blanquear algo porque no estaba blanqueado? No. O sea, ¿usted está sorprendida de lo que acaba de escuchar? No. Hace dos años y medio que sé, pero que sepa, no quiere decir que pase. ¡Oh! Bien. O sea, usted lleva exactamente 30 meses que le blanqueó que gusta de ella. Es un poco, se lo tiré, como, tómalo. Nunca lo agarró, pero bueno. Pero, ¿cómo se lo tiré, tómalo? Es raro. O sea, ¿cómo se lo dijo? ¿Se lo hizo saber? ¿Se lo hizo llegar por otro? No, se lo hizo saber indirectamente, directamente. Y no hubo recepción. No. ¿Y siente que hay posibilidades o ya a esta altura, después de 30 meses, dice, me parece que voy a apuntar por otro lado? No, persevera y triunfarás, dicen. ¡Ah, persevera! ¡Ah! 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 Bárbara. Bárbara. Bárbara, una consulta. ¿Hay chance o estamos en menos 10 con el amigo? Menos 1. Menos 1. Algo hizo, algo hizo. Menos 1 es una mínima posibilidad. Ponele. Vamos a recurrir. ¿Ustedes son amigas? Perfecto, siempre la amiga es la que sabe todo. Venga para adelante si está la amable. ¿Usted qué siente? ¿Hay posibilidad o el amigo debería apuntar el bombo para otro lado? Y, no sé. O sea, es que está haciendo fuerza para ir para atrás, pero no va a ir a ningún lado porque tú y yo. O sea, ¿a dónde quiere ir? Pues la siento que va para atrás, va para atrás. O sea, ¿vos decís que debería apuntar el bombo para otro lado? Y, no sé, para mí que se la tiene que jugar. ¡Ah, se la tiene que jugar! O sea, vos me decís como que está durmiendo en realidad. Se hace el Cheronca y está durmiendo. Para mí que sí. Perfecto, un segundito. Acá lo están acusando de dormilón. A veces se darme un poco, es verdad. No voy a decir que no. Es el hombre del genérico. Todo es medio genérico. ¿Perdón? Decímelo a mí con lo que se durmió este hombre. Pero todos los temas los llevan a ver. Pero sí, me recuerda a todo el tiempo. Pero puede parar. Prohibido nuestro amor. Vale, un cachillo. ¿Y qué? ¿Qué va para pasar? ¿Cómo? ¿Qué va para pasar? Nunca me sé. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Y ahora es bueno. ¿Y qué? ¿No sabemos ser? ¿Por qué? Tiene de pelote en la parte esa. No la tiene. Vamos a probarla por una vez más, por favor. Prohibido nuestro amor. Ahí va bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No sabemos ser? ¡Pelote! 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 Vamos a ensayar para mañana. Bueno, ¿por qué no aprovecha la volada? Acá vinieron, por ejemplo, pidieron un matrimonio y le dijeron que sí. No, pero al tajo en vivo no. ¿Tajo en vivo no? No, no. O sea, ¿a usted le gusta de última grabado? Claro, un poco. Perfecto. Le tiene miedo al no. O sea, y sí. No, no. ¿Y pero qué hombre le tiene miedo al no? Exactamente. ¿Y si al no ya lo tenés? No, no, no. Que la invita a salir. Está claro. ¿A usted le gustaría invitarla a salir, por ejemplo? No, ya me estoy... No, pero si... ¡Pelote! O sea, le ponen los ondas que va a venir cualquiera de los chicos que están todos siempre muy, muy, muy sedientos de dar amor y se la van a llevar. Poné primera. Vale. Uno avance hasta donde puede, ya más. Pero usted, ¿qué le dijo? Exactamente. Avance un poquito porque me pone nervioso. Eso, avance, avance. Avance, avance. Avance, avance. ¿Usted qué le dijo? No, en este tema de la danza siempre hay tantos que se confunden y por ahí puede ser que yo me haya confundido y yo lo hago hasta donde puedo. Ok. Usted siempre que la encaraba estaba con el bombo en el medio porque es medio complicado. O sea, tener un acercamiento... Entonces ese es el problema. A lo mejor es el bombo lo que lo... Lo que pasa es que andamos con el bombo siempre para todos lados. Claro, y usted de repente la quiere abrazar y ella dice, mirá, no llego porque está con el bombo acá. Ella le debe tener miedo al bombo, sobre todo. No voy a parar. No, no traiga toda su historia acá. Perdón. Que todos sabemos muy bien que entró vestida de brazo. Que se casó de apuro. Perdón, a ver, la loca del handi me tira letra. Díganme, perdón, ¿qué dijo? Dos diputados ya chaparon esta gente, ya chaparon. A ver, a ver, un segundo, le acerca el micrófono. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Esta gente qué? Esos dos ya chaparon. Eso solo voy a decir. Me retiro. ¿Ellos dos ya chaparon? ¿Ellos dos ya chaparon? Y te lo digo aposta. ¿Pero usted es Nela Gorgor? ¿Esa roba Nela Gorgor? No, 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 la vi en la revista. Me retiro a un dicho viejísimo. ¿Perdón? La misma que viste y calza iba a decir. Sí, sí, vas a... Escúcheme, acá me dice una de las productoras, Nela Gorgor, que... ¿Cómo? ¿La conocí? La conocí por las revistas. La vi en la revista. Le hago una consulta. Ahora, ¿usted ya chapó? Sí, sí. ¡Va la viendo de a poco! ¿Y cómo sabe ella que ya chaparon? No dije si fuera ella. O sea, chapó y... Perdón. Venga un segundito. No, no, venga un segundito. Si trae el chimento es completo. No. A ver. No, 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 soy buena persona, no puedo revelar la fuente, pero yo te juro que chaparon. Pero chaparon, ¿él chapó con ella? Él chapó con ella, sí. Ya hubo chape. Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. ¿Acá chaparon? No, bueno, acá no. El problema, o sea, es una confusión total. No, quizás a Alba no le gustó como chapó. Perdón, le hago una consulta. O sea, le voy a pedir, por favor, un poco de sinceridad, porque tengo a Nella Gerger. No nos mientas. Tengo a Gonza, a Fercho, que se empieza a indignar y quiere entrar porque es un barrabrada de Vélez, se enoja, está peor que con Zárate. ¿Usted ya chapó con el amigo? Sí. Hubieras arrancado por ahí. Esto es una bomba. Y le hago una pregunta, ¿cuánto fue la última vez que chaparon? Hace dos años y medio. ¡Ah, cómo son! Pues la colizamos. Ahora chapa mejor. ¿Cómo fue ese primer beso? ¿Habrá entrenado? ¿Vos decís que entrenó? Sí, entrenó. Con la manzana, por ahí. ¿Cómo piensas? ¿Sabés qué es canchera? Porque como tiene el partido ganado, y él está, mirálo él, él está rojo como una manzana, transpirando como loco. Le hago una, dice que es la luz, pero le hago una consulta. Aquella vez, hace dos años y medio, hace 30 meses, ¿a usted le gustó el chape? ¡Pi! ¿Qué es lo que le faltó? No sé que me guste de antemano, por ahí. No, espere un poquito, a ver, cortame la música. Se está matando. ¿Usted se dejó chapar y no le gustaba? Y hay que probar, ¿o no? Sí, está bien, pero yo no ando chapándome a todas las chicas que veo que no me gustan. No, bueno, yo a todos tampoco, pero fue una declaración de amor, dije, bueno, probamos. Y lo chapa. Y chapamos. Y cuando lo chapa, él, perdón, déjame, Ferchu. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿de dónde sacan la data ustedes? ¿Hay otra pareja? Nosotros no podemos revelar fuentes. La fuente, sí, 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 sí. El tema es la fuente acá. Sí. ¿Pero hay otra pareja más? Hay otra, habría otra pareja. Habría, en potencial, para no comer una carta de documento. ¿Sabés qué? Siento que hay uno que estaría atrás y es el que pasa la data, ¿no? Sí. Bien. ¿La otra pareja es de la mitad para acá o de la mitad para allá? De la mitad para acá. Ah, hay uno de acá. Dejame chequear rápidamente. Mirá la cara, cómo hace el dobolu, este, como... ¿Es por acá, maestro? Me parece que es el chiquitín, ¿no? Venga para acá. ¿Usted habría chapado a una de las compañeritas? Sí, a Gemena, Nicolín. ¡Ah, la mandó a un pate, sí! Perdón. ¿Ella, Gemena, Nicolín? Sí, somos novios. Un segundo. Venga, Gemena, Nicolín. Pasa adelante, por favor. Todos chapan con todo. No, no. ¿Ustedes son novios? Sí, sí, ponele. No, no, no. ¿Cómo ponele? No, no, no. ¿Hace cuánto que son novios? Un año y cuatro meses. Perfecto. Voy a chequear si esta relación tiene futuro. Vos ponete de este lado. Decime al oído cuál es tu preferido de helado. Si tenés que elegir un helado, el sabor preferido. Es una pregunta complicada. ¿Qué es lo que te gusta? Ponerles dulce de leche, chocolate. Tu helado preferido. A ver, decímelo despacito. Si ella tiene que elegir rápido un helado, quiero pensar que ustedes, después de un año y pico, conocen los gustos de su señora. Sí, sí, sí. No, ni idea. ¿Cómo ni idea? Para la heladería, con la heladería. ¿Ella qué pide siempre? Helado. ¿Helado? ¿Pero de qué sabor? No, no sé. Pero no sabe. Aparte me empuje, me va sacando. ¿Sabe la fecha del cumpleaños? Usted sabe cuándo es el cumpleaños, ¿no? 3 de septiembre. ¿Eso está confirmado? ¡No! ¡El 4! ¡El 4! Atención. Le voy a dar opciones. Venga acá adelante y usted, usted no mire el monitor. Usted dese vuelta, dese vuelta para allá. Mira, hay que... Se queda ahí. Vos a cámara, sin hablar, decí el gusto de helado que te gusta. A esa cámara, por favor. Sin decirlo, sin sonido. Moviendo la boca. ¡Ah, bien! Perfecto, ¿no? Bien, perfecto. Sí, 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 sí. Venga para acá. Le vamos a dar tres opciones. ¿Le gusta el dulce de leche granizado? ¿Le gusta el chocolate con almendras? ¿O la crema americana? ¿Chocolate granizado? ¡No! Aparte que dije dulce de leche granizado, chocolate con almendras, me dice el chocolate granizado. ¡Me lo mezcla! ¡Por el amor de Dios! ¡Le hago una... ¡Grabio, juez, cambia! Un segundito. ¿Esta pareja tiene mucho futuro? Sí. Porque no coinciden en nada. ¡Que chape con el otro! ¡Eh! ¡No, pero para el poste, por favor! ¡No, pero para! Le voy a preguntar, su salida perfecta, díganme al oído, ¿cuál sería? Es una pregunta recontra complicada. O sea, es... ¿Te gusta baile? ¿Te gusta ir a tomar algo? ¿O te gusta ir a cenar? ¡Bomba, bomba! ¿Cuál es la salida preferida para ella? ¿Ir a cenar? Un segundito, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? De ese vuelta, por favor. Vamos allá a decirlo. ¿La salida que me dijiste es sin sonido? ¿Se entendió? Ah, perfecto. Muy bien. O sea, que usted dijo que la salida preferida es cenar. Cenar. ¿Cuánto fue la última vez que la llevó a cenar? Vale, flaco. Una vez más, el espíritu de Magaldi se mete en mi cuerpo. Y es el show del problema. ¿Perdón? La reta. ¿Por qué la reta? ¿Cómo la reta? Mientras taponea, aparte. La reta está poneando. Escúchame, ¿conoce algo? ¿Sabe el apellido, cómo se llama el apellido? Sí, Nicolín. Nicolín. ¿El segundo nombre? No, tiene gimnasio Nicolín. No tiene segundo nombre, ¿no? ¿Asecas? Ah. Perfecto. ¿Usted estudió secundaria? ¿Está en la secundaria? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 16. ¡No! ¿Y vos? 17. ¡Vas a ir en cara, nene! ¡Vas a ir en cara! Ya vemos de lo nuestro, entonces. ¡Pero vale poco! No, yo lo sé el tuyo, Dulce del Che granizado. Sí, Dulce del Che granizado, americana. Bueno, ¿cómo? Hay cosas más importantes que un helado. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la cosa más importante? Y yo le doy un abrazo, los mimos, le brinda amor. Conversábamos, claro. Le brinda un helado. ¿Y ella sabe de él o no? Ah, ¿sabes que estuviste bien? Sí. Por si no, pobre pibe. Hay que ver. Pobre pibe. Vamos a ver. Dígame al oído despacito el helado que más le gusta. ¡Oh! Es complicado, ¿eh? El helado preferido. ¿No hay opciones? Ven un segundo. Mire para allá. Venga, venga a decirlo a cámara. Su helado preferido es... ¿Se entendió? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. A ver, chiquitita. Vamos a ver ahora si usted sabe. ¿Cuál sería? ¿Le doy opciones? Sí, opciones. ¿San Bayón? ¿Y notas al whisky? ¿O banana split? Banana split. ¡Muy bien! ¡Qué más tajero! La primera está frita. Y después, ¿qué le gusta hacer a él? ¿Cuál es la salida que le gusta, a la que lo divierte? Ensayar con los amigos. Ensayar con los amigos. Dejala fue, digamos. Perfecto. ¿Esto es verdad? ¿Le gusta ensayar con los amigos? ¿Es un loco de la Play? Nah. ¿No le gusta la Play? Nah, es un loco del malambo. Es un loco del malambo. Y ustedes juntos me dijeron que la rompen. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Sí, obvio, obvio. Y al término de este show, ¿vos decís que hay opción a una chance más de chape acá? ¿Acá en vivo? Y ya que estamos acá, ¿no se va a hacer acá? ¡Felicidades! Dos años y medio después, ¿no se merece un piquito usted? ¡La revancha! ¡Sí, total! ¡La revancha! ¡Sí! O sea, él está dispuesto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted no le daría un piquito de amor? Obvio. ¡Sí! ¡Sí! ¿Bailamos y vemos? Bailamos y vemos. Bailamos y vemos. Los chicos del grupo Son Koi. Danza la rompen. Vamos. Se acomodan. El petizo dice, nombo que una de los gustos de mi chica. ¿Están listos? Cuando ustedes me dicen... ¡Música! ¡Vaca! ¡Jaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos las paletas! ¡Vamos! ¡Vamos las paletas! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¿Cómo es el final con el beso, no? ¡Nos faltó el beso del final! ¡DesintensANT! ¡ICIRO! la posibilidad, ve a la otra como miro como diciendo en un ratito, en un ratito ¿verdad? Bueno, ¿quién se queda en representación? ¿Se queda el amigo? Vaya para allá, chicos, muchísimas gracias, excelente Muy bien, muy bien ¡Momi! ¡Momi! ¡Ay, no te puedo creer! Es tremendo todo ¿Y dónde lo va a llevar? Bueno, puedo con todo Muy bien, vuelo ¡Momi! Cuando venía bien a la ida, a la vuelta algo me tenía que bailar ¿Sabés qué siento? Aparte que me mezclo todas las canciones ¿No? Ordena un poquito ya Te pido mil disculpas Se me mezcló Se me mezcló Dale tiempo para que omoe Que omoe, pobre muchacho El que venía hacía un tributo a Leonardo Fabio pero lo que quedó para Leonardo Estrada Vamos a ordenar Un segundo voy a chequear porque si el espelote Le digo el cuadro de situaciones de acá Hay un señor con un pañuelo entiendo que es Fabio Momi que no colabora en nada está así Y él está agachado Ah, está la loca del handy también Y están diciendo Están viendo así Esta no, esta no la sé Esta tampoco ¿Y cuánto estamos? ¿En 15, 20 puntos? Sí Perfecto O que vuelva mañana Pobrecito No, un segundo Momi ¿Le puede poner el micrófono a Leonardo desde acá? Vámonos Leonardo, el audio nada más ¿Cuál es el cuadro de situación? Eh, ya salimos Ya Tiene un quilombo bárbaro Leonardo ¿Le está faltando una canción puntual? Ya salimos, ya salimos Sí Ya salimos Parece Parece un chofero ¿Viste? Cuando están todos ansiosos por irse de vacaciones Ya arrancamos Un segundito Llevamos la carpeta, yo llevo esto ¿Leonardo? ¿Están ordenados ya? ¿Estamos en condiciones? A ver, el micrófono en la boca de Leonardo Leonardo, ¿estamos en condiciones? Sí, sí Vamos Sí, sí Perfecto Ah, ya salimos ¿La escuchás? ¿Vos me dices? Dale, yo llevo esto, yo la carpeta Se llama Diego de Ensenada Y hace un tributo a Leonardo Fabio ¡Fuerte de aplauso! ¡Viva! 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 Entra con la carpeta No quiere que la toque nadie más Hola, Fernando ¿Cómo le va? ¿Todo bien, maestro? Bienvenido Bien Cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? Había una mezcla de letras Y se mezcló todo, sí Pero bueno, sí se quedó Esta cosa puede pasar En un vivo puede pasar Sí, sí Es muy parecido Exacto Sí, sí Sí, sí Muy bien lukeado, ¿eh? Muy bien lukeado Tiene ojos más claros Ojos muy lindos Ojos verdes Ojos verdes Sí Bueno, la verdad ¿Qué sintió en el momento Que Momi deja caer la carpeta Con gran engancia? No, no, el que yo dije Cuando sañó Como la agarró Le dije Se le cae Se le cae Claro ¿Por qué no confía? O sea Bueno Por los antecedentes De los últimos 30 y pico De los últimos 30 y pico de programas Sí, sí Vos dijiste De la manera que la agarra Se le cae Exactamente Perfecto Y se le cayó Sí, se le cayó Perfecto Pero ya ordenó Sí, sí, estamos Estamos en condiciones Estamos, estamos Muy bien Saludo a los taxistas, por favor ¿Usted es tachero? Soy Soy jurado bancario Y soy después mis etachero Perdón Tenemos que no que la repetición Mire cuando Mire Podemos ponerlo una vez más Veamos la rep Que estábamos viendo ahí Mire cómo le lleva la carpeta Mire Ay Dios Ay Dios Sos tan lindo Le dije Va a tener que bailar un cuarteto conmigo Va a tener que bailar un cuarteto Sí Ah, Leonardo Fango ¿También hace cuarteto? Yo hago Cualquier cosa Usted se ha dado El taxista 38 38 Enmascarado Exactamente Muy bien ¿Usted labura de tachero? Yo Sí, ahora sí Perfecto Exactamente ¿Cuántas horas hay que meterle Para que rinda? ¿12? Bueno Yo, qué sé yo Poquita 5, 6, 7 Ah, ok Porque soy jubilado ¿Usted ya es jubilado? Yo soy jubilado, sí Pero si vos tenés 40 como mucho No Yo tengo 60 ¿60 años? Y estoy acá porque mi señora me empujó Y hoy cumplimos 3 años de 3 De... Bueno, tengo un segundo matrimonio Sí, o sea, la segunda gestión 3 años cumple Exactamente Bueno, felicitaciones Un aplauso para la señora también Vamos Muy bien ¿Esta es su señora? Esta es mi señora, sí ¿Estás seguro? Bueno, la traigo, si querés No, no, no La traemos, arreglamos y listo Esta es la señora del caballero Erick Ah, bueno Aparte me conseguí una compañera de terapéutica Estamos todos pensando si nos compramos un taxi, ¿no? Tengo 60 años ¿60? ¿Estás nuevo, querido? Con una esposa así, está muy bien 37 Felicitaciones Sí O sea, ¿le llevas? ¿23? 23 23 Está bien Nada Hay una diferencia Dos hijas Dos del corazón Y dos Ensamblaron Ahora sí Al principio Era un despelote padre Es bueno ya Pero Con el tiempo todo Más o menos Con la carpeta mogui Sí, sí Con el tiempo se acomodó todo Exactamente ¿Estamos en condiciones? Sí, sí, sí A brillar Música, por favor Bueno, va Quiero aprender de memoria Con mi boca en tu cuerpo Muchacha de abril Y recordar tus extrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo venía Y unirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me ha de entender Vamos a explicar Que te quiero Que me sonrío Y muero Al verte pasar Vamos a explicar Que te amo Si no fuiste mía Ni lo serás Sin amar Vamos a explicar Que me duele Hasta el aire que juega En tu pelito alta Viva Viva si escuchas mi canto Sabrás que es el canto Que llora por vos ¡Ey! Tampoco me importa la gente Que opina y se mete No compre De nada Bravo De nada Bueno, felicitaciones Le hago una consulta ¿No lo desconcentró un estornudo que hubo? Porque Me tira un poquito Lo baja un poco, ¿verdad? Pensé que era una ventanita Yo no sé si ustedes escucharon Pero cuando él arranca Se escucha ¿Y quién puede haber sido? ¿Quién fue? ¡Momi! Yo, es que A ver, ¿cómo fue? No, yo me saqué el micrófono Me lo alejé Pero A ver, espera Ah, no Pensé que me habían salido Y yo hacía la chis Pero no vino ¿Se escuchó, me parece? Se escuchó Y me quise morir Y me fui Porque vi que salió como tejo Muy bien Hoy está realmente brillante Gracias Tiene una deuda conmigo De bailar un cachito Algo Ah, ¿quiere bailar algo? O sea No sé, qué sé yo ¡Samoso! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Quiere un cuarteto bailar Vamos a ver Se va a lucir ella, lógico Sí, claro Espera que le saco esto Lo llevo para acá Ahí está ¿Quiere bailar cuarteto? ¿Le saco el micrófono? ¿No lo ganta? ¿Ganta también cuarteto? A ver Vamos 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 No se priva de nada La uña a 7 horas Y el taxi de rinde Su novio tiene 23 años menos Su novio es Su novio está el mig de la cor Y lo tomo sin sol Porque así pega más Pega más Pega más Pega más Pega más Su novio es Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De la ciudad de las mujeres Perdón Podemos frear Disculpen Pero hay un despelote ¿Qué es eso? Me acaba de tirar Es un rastrojo con motor de Hilux Dice Bueno, bueno ¿Usted baila mejor que el señor? A ver Venga, venga, venga Vamos 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 Vaya usted para allá ahora Le tiró su rastrojo Un rastrojero Sí Se nos estaba complicando Con la misma canción Vamos 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Pero como mueve la gomacha Sí Es un gaucho De hecho y de hecho ¡Venga! 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 Y me tomo sin sol Para que así Pega más Pega más Pega más Pega más Y su coro es Me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Por verme de la vida Mando ganas sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos a partir! Muy bien maestro Ay mirá le dio el beso Que la otra no le dio Venga mami Venga mami Venga mami ¡Ay no pego una! ¿Le quiere dar un beso Y el flaco cien? ¡Arme guayale! ¡Venga! ¡Venga! Le tiré al cuello Si se puede buscar la repe Es un segundo Vean Vean cuando Mami Lo quiere besar El flaco se va a derecho Y Mami Le pega un beso Bueno me emocionó Ahora entendemos todo Porque la otra tampoco ¡Claro! ¡Ay Dios! Es hermoso Cuando lleguemos a la repe Es hermoso Es tremendo Lo que se me escapan los hombres No no Se están todos rajando De una manera Porque cariñosa Le quiso dar un besito A la pasada A ver ahí viene la repe Mirá 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 fijate eh Mirá el flaco aplaude Y dice bueno listo Yo ya estoy negra Voy a ir yendo para acá Mirá Mirá Mami Mirá Mami No no me va pa' uno Mami Por favor no pierdas nunca Ese brillo Vamos Bueno Es un desfile esto Entra uno sale el otro Es un loquero Es un loquero hermoso Que hacemos todas las noches 23 horas por el 9 Martín y Rocío Bailan El jardín de la república Esos son serios Van a entrar ahora Con seriedad Y nosotros Estamos en este holgorio Nos ponemos serios un poco Vamos a bajar un cambio Por favor Mostramos seriedad un poco Un minutito Por favor por acá Bienvenidos Seriedad Bienvenidos Bienvenidos Hola ¿Cómo está? Gracias Hola ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal? ¿Son novios o...? Buenas porras ¿Quiere poner el mic en la boquita? Ahí va Es como para arrancar y que se escuche Para entrar en confianza Claro ¿Su nombre? Martín Martín ¿Son solo compañeros? Hermano de la vida ¿Hermanos de la vida? Así es O sea, vos le contás Un poquito más adelante Vos le contás todas tus cuestiones Por ejemplo, de amor Y él te aconseja Trata Le aconseja al pobrecito Ah, vos le contás tus desventuras Yo le cuento de ella ¿Y ella qué hace? ¿Te suma o te dice No te conviene? No te conviene No te conviene Un muchacho tiene un problema Tiene un gusto bastante peculiar Con las muchachas Tiene un gusto peculiar Vamos a ver ¿Qué sería un gusto peculiar? Exótico ¡Exótico! Claro O sea, le gusta la belleza exótica Claro Quizás tenemos bastantes ángulos, ¿no? Diferentes Pero bueno Pobrecito Pero yo lo trato de aconsejar igual Yo lo llevo ¿Sabés que ella? Ella realmente es mala O sea, él quiere enamorarse Y ella le va a bocotear No, esta no Esta no No, él le bocotea A mí los muchachos ¿No será que están enamorados? No, no Nosotros somos hermanos de la vida Sí, pero ese El verso de hermanos de la vida Pero no son hermanos Son hermanos de la vida Sarasa Bueno Y es más fuerte Ese vínculo Porque vos lo elegís Es verdad Eso es verdad ¿Usted qué opina? ¿Opina lo mismo O se quiere matar en este momento? No, no A mí me gustan morocha negra Las mujeres A usted le gusta morocha negra No tan desteñida Dice O sea, ¿a usted la ve desteñida? Sí, le falta un cuarto horno ¿Le falta un cuarto horno? ¿Le da líquido? Una chica rubia Claro, linda ¿Qué opinas? Y a vos tesora Y a vos tesora Le dice Era el hermano de la vida Hasta que llegaron acá Y los destruyó No pasará esto No 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 Yo quiero ser Igual El vino Era el final de la canción Se baja el telón Es hacia toda la familia de él De hecho, yo soy la madrina de la hermanita de él Mi hermana de Sagres Ah, su hermana de Sagres, la hermana ¿De dónde son ustedes? Eh, San Isidro ¿De San Isidro? ¿De qué provincia? De acá Que San Isidro es distinto ¿O no? Es San Isidro ¿Usted también es San Isidro? Sí, yo soy acá en Buenos Aires ¿Pero es San Isidro? Sí Es porteño Es porteño Muy bien Le hago una pregunta ¿Qué tiene que tener la chica para él que a usted le convenza? Primero No ser exótica, eso ya entendí No, con que no se molesta me alcanza igual Ah, son molestas además las que le gustan Sí, suelen como ser bastante intensitas Intensitas Que lo llaman muchas veces, lo mensajean muchas veces Sí, pero ahí se meten en nuestros asuntos, viste, el tema de los ensayos Que quiero estar en el ensayo, que puedo ir Claro Pero qué celosa que es, eh Y a usted, permiso, eh Un segundito, un segundito Y a usted le gusta traerla al ensayo Sí, porque ven el ensayo ahí, calladita, sentadita Me miran a mí O sea, él las trae porque las... Ya, ya voy Él las trae porque él las seduce del ensayo Pero que busque otro ensayo, que ensaye con ella ¿Por qué? Ella está celosa, para mí está celosa Sí, sí Yo soy feo, lo único que puedo levantar es bailando O sea, el fuerte de él es el baile Vamos a una cosa Vamos a un corte y a la vuelta vemos cómo bailan Y vemos realmente si ella en realidad no está enamorada Papá está enamorada, eh Me parece Cortecito y ya venimos Acá seguimos en este feriado Arrancando la semana de alguna manera O terminando el fin de semana largo Bailan Martín y Rocío Vamos Adiós Desde el norte traigo en el alma La alegre samba Que canto aquí Y que bailan los cucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue su pared �bre no vieja de todo mí Media vuelta y la compañera ordena una reina para seguir Viene el gaucho y desea un floreo y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras dos A las del ortecí Para las tujuanas Todo lo que ellas quieren en la primera ya terminó ¡Bravo! Muchas gracias chicos A sus lugares por favor son tan amables Hermoso, lindos verlos, muy bien Nahuel de Montegrande hace un homenaje a la patria En este 9 de julio es un homenaje a la patria ideal Fuerte el aplauso para Nahuel Bienvenido Nahuel Tiene con gente, muy bien A ver Mami cómo le va Gracias Mami Tiene sonido ahí Le devuelvo Mami, muchas gracias Muy bien Ponle directa, ponle reversa Ponle directa, ponle reversa Estamos bien, estamos bien ¿Cómo andá? Bien, bien, por suerte ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? Vamos a hacer Déjame que me vaya a una chacarera Ah, muy linda Ideal para este día Ideal, ideal Ideal ¿Y los amigos que acompañan cómo se llaman? Nicolás, Sergio y Leandro Muy bien Los muchachos bienvenidos Bueno, todo suyo Bueno ¿Eh? A disfrutar Vamos No suena la guitarra si no la enchufo, ¿no? Un segundito Convendría enchufarla A mí me parece humildemente ahora No quiero creer que la desenchufó Sí, sí, sí No, créeme que yo no fui ¿Viste, no? No, te juro que eso no lo digo Aparte, pobrecina Te lo dice en serio Pero, ¿qué tiene que ver si estábamos saliendo de la guitarra? Bueno, me recuerda al toque Al atraso se acuerda Perfecto ¿Quieres probarla que funcione? Ahí va Ahora sí Muy bien Una hermosura, muy bien Disfrute, maestro Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos ¡Eso, Dios! A donde iré no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Muy lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Pasaba algo lindo Que era que mientras que Mientras que él cantaba Ellos cantaban también la canción Se empezó a generar como una comunión ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Y cada... perdón? Una especie de peña Una especie de peña ¡Claro! ¡Un fogón! Pero bueno Le mando un saludo a Rosín Si quiero goce A quien quiero mucho Se armó Vamos a definir Es el momento de definir Los voy a invitar Que se acerquen atrás mío Por favor El taxista también El hombre que bailó No solo con las boleadoras Sino también con Mami Y Mami se le tiró al cuello A besarlo y pasó de largo Vamos a definir Y Respe El ganador o ganadora ¿De qué se ríe? Perdón Ni nada, nada Está atentado O sea Le dicen cosas Un poquito Bueno, dígame una cosa ¿Quién es el ganador de esta noche? En este feriado Los chicos de Soncoy Los primeros Felicitaciones Juegan mañana, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda, Ferchu? ¿Ya no tenemos tiempo? Nos tenemos que retirar Estuvieron todos divinos Me decía Tenemos 30 segundos A partir de ahora Que tenemos 28 Con lo cual Si tienen algo interesante Para decir Hay 26 segundos en este momento A mí me gustaría voler mañana ¿A usted le gustaría voler mañana? Sí, a mí también ¿Vos nos autorizás? Nos quedan 15 segundos Para pedirle por favor A nuestro programador Tony Que nos diga Que está ok mañana ¿Mañana sí, no? Sí En estos últimos 10 segundos Me está diciendo que está ok Dicen que está ok Con lo cual Mañana a las 11 Hay más Todo por hoy Y